buenas tardes amigos comienza la aventura después de 3000 pcrs y un larguísimo viaje estamos en barcelona estamos esperando dando lugar a coger el vuelo mañana a las 7 de la mañana despega con lo cual calculo que a las 3 de la mañana vamos a salir de aquí os invito a seguir la leyenda del toalette con nosotros vamos a por ello a Gracias.